El video que por ejemplo es de esta hincha por aquí Solamente le cambié el nombre a lo que he dicho en el título Al nombre del libre y al nombre del creador Y bueno, me olvidé cambiarle el nombre del creador Decía Redwood by Platinum Y varios me dijeron, no sabía que Redwood había hecho Redwood No era solamente la persona que en serio fue el título Y después cuando me di cuenta de que si hay gente de que era el título Van a recogar por eso, que van a recogar por eso Una grosa hierme fase está impresa Fue mi primer extremo Es que hoy en el nuevo extremo No esperaba Y eso se encontró Pero me pasa La derecha Los superinflacerar ¡Vamos! Y para cómo, ni siquiera utilizó el malo que me mandaron, güey. ¡No! ¡98, puta! ¡Ay, ay, neta! Y puso de que... Ya, cállate, de grado. ¡No pudo creerlo! ¡Esa era la buena! ¡Esa era la buena! ¿Cómo me voy a hacer 98? ¡No pudo creerlo! ¡Charma! Ya, ya, perfecto. ¡No puedo creerlo, pero no puedo creerlo con Xperia!